hola a todos en este vídeo hoy vamos a hablar de cómo configuro las pantallas del ciclo computador gps y los datos más relevantes para usar y después analizarlos en training picks a menudo me encuentro pues que hablamos mucho de potencias normalizadas la media y tal y realmente no está quedando claro o después en el ordenador pues sí que sabemos analizar la información pero cuando nos mandan un entrenamiento estructurado no entendemos bien si debemos cargar el entrenamiento en modo automático o en modo manual cuando hago los flaps si se hacen solos y especialmente pues qué datos tengo que mirar según la importancia del entrenamiento entonces ya actualmente estoy utilizando este ciclo computador que es el hammerhead de karu antes usaba el garmin y también estuve un tiempo con él exploma ventajas y desventajas de cada uno bueno empiezo por el garmin que es el que ha usado más años seguro y bueno continuó usando a veces en las carreras ya se me ha quedado viejo entonces lo pongo ahí en las carreras pues porque si desaparece este no es tan importante como otro ciclo computador desventajas del garmin bueno pues que cuando iba de rutas para navegar y todo esto encuentro que el mapa súper lento el zoom in zoom out pues ya te has pasado de giro cargar las rutas pues también tiene su complicación entonces bueno este era el principal motivo por lo demás conexión con training picks ver entrenos y demás pues funciona bastante bien y otra desventaja puede ser el precio que actualmente pues como que es el ciclo computador top a nivel de marketing pues han elevado bastante los precios después estuve usando algún tiempo el exploma como opción muy económica cuando salió pues en aliexpress lo conseguí realmente muy económico y me da muy bien para navegar porque tiene unos botones entonces pues por aquí haciendo zoom in zoom out me va bastante bien y rápido que era lo que buscaba contrast conectividad pues que con la con la aplicación de exploma no era demasiado rápido tenía que hacer un puente con el teléfono para subir archivos o bien enchufarlo con un cable y claro nada que ver con el garmin que cuando llegas a casa en realidad ya se ha subido solo tú no has hecho nada entonces tercer intento el hand head de garut carut 2 es este ahora han sacado el 3 que viene a ser lo mismo pero bueno han subido el precio y este me gusta bastante porque es pantalla táctil y también pantalla por botones configuraciones y tales esto como muy limpio sobre todo el de navegar cuando creo rutas por su aplicación ya están en el gps nada de mandar al garmin al dispositivo y tal como hace pues el garmin y es muy visual entonces yo tenía problemas de contraste con el garmin y tal y bueno me gusta mucho luego también que se conecta automáticamente con los rodillos creo que los garmin nuevos pues también lo hacen entonces si tienes un rodillo smart y un programa estructurado pues se te va a conectar solo bueno vamos a pasar directamente a lo que sería pues qué es lo que necesito ver cuántas pantallas tengo yo como los ha configurado el botón auto stop auto lab y cómo trabajo los entrenamientos para esto utilizaremos pues un ejemplo que tengo aquí en pantalla que sería un entreno estructurado que es una simulación de carrera que viene de mes va a split la he comprimido a una hora para que sea más cómodo entonces la gente antes de las carreras pues me hacen las simulaciones o partes de ellas y nos vamos haciendo una idea de cómo es el perfil de una carrera si es muy constante de entrega de potencia si empiezan fuerte o bien si tienen partes comprimidas y entonces cuando tengo un builder de estos y yo me lo estoy tomando al gps lo que voy a ver en realidad es esto aquí vale me sale la primera pantalla yo puedo realizar este builder en un rodillo en la calle en este caso es un rodillo es un entreno hecho en calle por eso no sale súper exacto el hammerhead lo que me sale es una pantalla de potencia objetivo la potencia actual que estoy dando como que esto es insuficiente yo me he creado otra pantalla para los entrenos de rodillo donde tengo la potencia instantánea que la pongo en 10 segundos sabéis que la podéis configurar en 3 o en 30 pues bueno más o menos por ahí en 3 o en 10 sería lo ideal luego la potencia objetivo y entonces pues esto quiero que me vaya aquí y para saber el promedio de vuelta como lo estoy llevando pues entonces lo vería aquí esta pantalla sólo funciona en rodillo entonces con estas tres voy jugando la instantánea el objetivo y cómo estoy avanzando luego tengo también el tiempo que me ha pasado de la etapa y lo que queda por lo tanto ya veis que esto es una etapa de tres minutos en la cadencia también tengo la instantánea siempre nunca pongo el promedio en una vuelta luego el sensor de frecuencia cardíaca que no lo tenía y los pasos para saber si estoy más avanzado o menos esto a nivel de lo que es un programa automático claro la ventaja de digamos hammerhead es que tú te puedes vincular directamente el rodillo eliminar los ceros y todo esto y ya te pone el programa pues automático este en cambio sí que está hecho en rodillo no es el mismo que tenemos de fondo de training picks pero como veis puedo poner de fondo el rodillo y esto es muy útil porque a veces al menos aquí en climas cálidos donde vivo yo no usamos demasiado el swift algunos días pues sí para hacer una carrera virtual y tal pero no lo usamos todo el año como en climas fríos o libiosos entonces habitualmente nosotros los de aquí no tenemos la suscripción o si nos la sacamos algún mes entonces nos ponemos esto que es muy rápido es enchufar la bici en el rodillo y nos ponemos algo de fondo en youtube y entonces pues vamos siguiendo después que más tendríamos vale ahora voy a explicar ya respecto el hammerhead cómo lo haría en modo calle bueno pues en modo calle podemos poner un ejemplo de lo que es la información que me interesa aquí por ejemplo tenemos el triatlón de zarauz y lo primero que veis es que me he creado aquí como unos nombres de etapas esto lo que me he hecho y sobre todo en carrera como el trabajo es en cada puerta un bocadillo en los tramos mixtos o llanos pues me hago otro lab entonces claro yo voy con esto y cada vez que yo al inicio un puerto tengo el sistema de hacer lab y cuando llego al final de puerto me hago un lab entonces como veis pues cuando por ejemplo tengo una sección aquí que es el muro de san blas si habéis hecho zarauz ya sabes cuál es pues yo lo marco en real que lo puedo marcar después en training picks seleccionando con el cursor sí pero no es tan exacto como si lo marca el propio deportista al inicio y al final entonces me ha quedado todo muy ordenadito como un grid vale entonces aquí pues tendría los tramos más representativos de estudio dentro de estos tramos a mí lo que me interesa sobre todo es la potencia promedio la potencia normalizada de vuelta la normalizada ya sabéis que es suavizar digamos la instantánea el promedio acumulado de los últimos 30 segundos entonces para evitar pues muchos spikes en inglés lo que hacemos es utilizar el algoritmo de potencia normalizada que es que va utilizando siempre una actualización de los últimos 30 segundos y después utilizo bastante la velocidad promedio me interesa la cadencia también me interesa o sea todo esto es lo que yo me quiero configurar en el gps para que entendáis y para las vueltas la distancia de vuelta y el tiempo de vuelta que estoy tardando además me puedo poner también si me sobran celdas pues la frecuencia cardíaca tal es decir todo lo que sale en el training picks es lo que me interesa tener en ese momento entonces voy a trabajar con tres pantallas primero voy a trabajar con una pantalla global esto es lo que yo tengo como plan pantalla global el tiempo total de la actividad además hammerhead me pone el tiempo con el auto stop y el tiempo global para que poder comparando esto no es de zaraoz sino que estas pantallas están hechas un día de entreno para que tengamos luego la velocidad instantánea que se tiene que poner en tres segundos la distancia total el promedio velocidad y además veis que me lo pongo con un poquito de gracia entonces me pongo tiempo y distancia velocidad y velocidad vale entonces aquí ya haría como una línea de cuatro cosas principales luego tengo la parte de la potencia para el global me interesa la instantánea que yo la configuro en 10 segundos si sois de bajo pues podéis poner en tres o en 20 me suena y la normalizada total de toda la ruta la normalizada total es relevante si estoy por ejemplo en una carrera pero si es un entreno que estoy calentando y luego me paro en semáforos en frío y tal no tiene demasiado sentido la normalizada porque normalmente tiende a salir a la baja si estoy entrenando no voy a tope por lo tanto no es muy representativo pero la tengo porque sí que me fijo a veces en tiradas de simulación o más largas como me estoy moviendo en el global desde que salgo de casa o bien directamente según una carrera ya tengo este dato vatios por kilo está muy bien pero salta mucho en hammerhead porque porque utiliza la potencia instantánea y no la de 10 segundos sino la de un segundo vale esto sí que no se puede configurar viene de serie pero bueno si vas constante sí que más o menos tienes una idea pues cuando vamos subiendo puertos pues yo para entrenar para entrenar tengo como unos niveles muy redondos 456 vatios kilo más o menos eso es lo que tres niveles de subir puertos la elevación como que sobran celdas aquí ya vas poniendo más no la cadencia así que es interesante el sensor de frecuencia cardíaca no lo suelo llevar mucho en ciclismo porque me guía mucho por potencia y la elevación entonces aquí cada uno puede ajustar un poco la pantalla número 2 va a ser lo mismo pero para la función lap vale entonces os fijáis la tengo como duplicada y la pantalla 3 va a ser cuando he acabado el lap durante unos segundos voy a ver en pantalla que he hecho en el lap anterior pero si me ha pasado el tiempo y lo quiero revisar por ejemplo he acabado el muro de san blas y tengo el descenso y no tengo tiempo de ver nada pero luego en el llano quiero ver a ver cómo he subido el muro de san blas y tal para decidir o hacer cosas pues me puedo venir aquí y entonces tengo el tiempo del último lap que serían 30 segundos en el ejemplo esta distancia el promedio de de potencia tengo también la velocidad promedio lo que he subido y lo que bajado pues porque hay veces que el lap es solo de subida o se le bajaba entonces me interesa y luego tengo cosas misceláneas que se dicen aquí en el gps pues el tss global del entreno la paridad de potencia la hora de de puesta de sol yo me la pongo y la temperatura pues bueno estas aquí como veis pueden sobrar un poco y lo puedes ajustar como queráis entonces nada pues estas tres pantallas tengo la 1 la general ahí vamos vale general la lap y la anterior entonces en la lap que tengo pues todo lo del bocadillo mientras estoy subiendo un puerto o mientras me ha puesto el entrenador una repetición de 8 minutos o lo que sea entonces pues tengo aquí el tiempo de vuelta la distancia de vuelta luego aquí está no ha cambiado demasiado en la velocidad actual la sigo teniendo la potencia actual la sigo teniendo pero lo que cambia es esto está aquí es la este es la este es la este es la de potencia y luego importante tengo estas dos para comparar antes no tenía el lap promedio en la pantalla general porque ya sale si la normalizada sale muy baja por el motivo que os he dicho antes porque en algo muy largo caliento en frío tal no sé qué no tiene sentido tener un lap aritmético de promedio pero en él en la pantalla lapsi porque a lo mejor es esto me hago una serie solo de 10 minutos subiendo un puerto en un tramo llano con la bici de crono y ahí voy a ir exacto y entonces en principio tienen que cuadrar el lap normalizado con el con el aritmético pero a veces no cuadran porque el lago en un tramo rolling muy bien una bajadita y luego compenso y tal por esto sí que lo utilizo según lo que sea si es constante me fijo mucho en esto sobre todo en series cortas si son series más largas pues más largas de 3 minutos o de 5 y además es rolling pues automáticamente miraré este número vale entonces siempre tengo este y comparo con este aquí y comparo con este aquí esto con un poquito de práctica y a práctica me refiero a que salgáis con el gps y hagáis estos experimentos ahora me hago un lap en un llano a ver qué pasa ahora me hago un lap en una subida tendida a ver qué pasa ahora me hago el lap en una subida que sube pero tiene un descansillo y luego vuelve a subir pues a ver cómo quedan los números y al final ya aprendréis a utilizarlo la elevación en metros del ascenso pues sí sé que un puerto tiene mil metros pues también sé que voy voy ganando altura y cuánto me queda para finalizar el puerto cadencia instantánea esto lo mismo que antes y potencia y frecuencia cardíaca instantánea lo mismo que antes entonces vamos a jugar un poquito a saltar de una a la otra como veis en lo que os comentaba lo que lo que cambia es tiempo distancia el lap y el promedio en vez del total es el lap pero las tengo como calcadas entonces cuando voy de una a la otra tengo el calco ahí y nada me cambia un poquito las potencias luego el resumen de la pantalla de última vuelta que ya os he comentado el por qué luego tengo el mapa del carú que ya os he dicho me gusta mucho porque es que es muy visual y además cuando aquí os podría haber hecho una foto pero cuando estoy en modo mapa yo le hago así y me sale ya el dibujito del puerto que lo detecta automáticamente donde estás te dice tienes cuatro kilómetros de subida y vas viendo un poquito el porcentaje que va a tener esto entonces sabes cuántos metros positivos te queda para acabar puedes configurar estas dos celdas yo además cuando estoy aquí me pongo la potencia y la cadencia porque es con lo que voy para subir yo digo tengo que hacer cadencia todo el rato 80 por ejemplo para esta subida y además tengo que estar en esta potencia entonces si ya me va bajando mucho la potencia hay la cadencia me va a tocar subir corona entonces subo corona igualo potencia otra vez vale y así es el juego un poquito que es algo más explosivo pues voy a más de cadencia intento ir a 95 a 100 para practicar a lo mejor lo bueno del hammerhead es que además es táctil o sea tú le das así y te hace zoom in le das con los dos dedos y te hace zoom out y entonces es muy rápido pero además con los botones de al lado también puedes pasar pantalla o hacer el zoom in o zoom out está preestablecido y por eso me gusta mucho este gps y iba rapidísimo o sea es que nada que ver con él con el garmin en la pantalla del modo entreno modo entreno builder de training picks que esto recuerdo insisto lo puedo enviar a un rodillo por ejemplo yo yo tengo el taxi el kicker tengo los dos y ya me lo me pillan esto o bien en la calle también con práctica todos estos builders que nosotros podemos poner en entrenos y tal con práctica también se aprenden a hacer lo que pasa que claro tienes que ser un poquito flexible este aquí es hecho indoor por eso no tiene mapa y por eso sale tan clavado pero hay builders como el de la foto que yo los hago entrenando y entonces la gente también que tiene práctica lo hace que pasa cuando lo hacemos las primeras veces en cruce de cables uri es que no me sale exacto ahora me viene bajada no sé qué claro a mí también pero tenemos que ser más flexibles en la calle y tener un poquito de vista por ejemplo calentamiento tengo 20-30 minutos pues me voy a una ruta donde pueda calentar normal y cuando paso tal semáforo pues voy a cambiar de tapa entonces con estas flechitas tú tienes la habilidad de por ejemplo se me está acabando el calentamiento pero es que necesito dos minutos más porque sé que me van a venir dos semáforos y no me va a ir bien empezar ahí vale no pasa nada le das un momentito aquí te volvería como al principio el calentamiento y cuando ya has pasado tu semáforo y tu sitio chulo para empezar a entrenar le vuelves a dar un poquito aquí entonces ya tenía la primera etapa y te viene yo que sé tres minutos a tantos vatios que te lo va a decir aquí el objetivo y en la siguiente pantalla también que yo estoy haciendo el bloque y lo mismo y me va a venir un tramo que no puedo o tenía series en subida y con la bajada no me va a dar tiempo a que pase la recuperación por ejemplo tenía cinco minutos de subida y tengo tres para bajar pero por el motivo que sea yo que sé me empanado y necesito tres minutos y 15 segundos o lo que sea un poquito más bueno por lo mismo le das atrás para la flecha le das a la siguiente entonces al menos tú tendrás las etapas que tocan es decir que permite jugar mucho con esto o bien la otra que cuando son entrenos muy de tres cuatro etapas simplemente en la calle pues porque son tres series de 10 minutos o cosas así o entrenos con la bici de crono yo no cargo el builder lo hago manual ella manual pues quiere decir que me voy a la pantalla lab entonces vale caliente el entrenador me ha dicho que caliente 20-30 minutos a lo mejor 40 si quiero alargar entonces le hago un lab vale en el de esto es para que tengo un cruce aquí así con este es este botón como he tenido tantos gps a veces voy cruzado bueno y le hago aquí pues la para el inicio vale botón lab esto me empezará a contar pasarán yo que sé los 10 minutos que me han dicho de la serie lo que sea y cuando acabo hago lab y entonces cuando me voy al training picks lo tengo tan bonito como clasificado todo por etapas lo único que en vez de 300 pues seguramente será 304 o algo así no pasa nada al final yo ya veo que está bien hecho y ya estaría luego tengo más pantallas que me puedo poner que son misceláneas totalmente por ejemplo me pongo max power pues porque a veces hacemos sprints en mis entrenos para tener siempre activa la curva de potencia o para refrescar entonces con los sprints no a tiempo apretar el lab los sprints son a ojo o sea me ha dicho el entrenador sprints entre 5 segundos tal no es relevante en ese momento lo que es porque al final un sprint es más como lo voy a mover de cadencia de torque y tal y se ve después son entrenos que tú los tiras un poco por percepción cuando te descargas el archivo el entrenador te dice bien mal y para el próximo día tiene que ser así pero sí que me dejó max power porque me han dicho unos sprints y a lo mejor tengo que llegar a 800 vatios en algún momento bueno pues con esto al menos veré si ha tocado los 800 vatios normalmente intento si tengo algunos pues en el primero me tengo que acercar pero no entonces con la pantalla la tengo de ver 700 y pico y tal y luego ya intento ver 800 en pantalla pero no y el lap esto ya lo cortará el entrenador después luego puedo cargar rutas en el mapa si tengo una ruta porque da un sitio que no conozco y tal lo cargas y está muy bien porque te dice quedan yo que sé 17 kilómetros y a medida para acabar y a medida que vas pasando kilómetros dice 14 y tal y además imagínate que a mitad te equivocas o quieres pasar por otro camino y tal pues este gps cuando te sales de ruta se detecta que hay un camino más corto o tú le dices vale me he liado mucho salgo de ruta y pongo directamente quiero ir a la salida y te va a calcular el camino para ir a la salida es que es una pasada entonces va a decir bueno pues te quedan tantos kilómetros ahora para llegar y además te quedan 24 minutos y al principio decía pero no esto no no pues te quedan 24 minutos lo calcula muy bien no sé cómo lo hace yo creo que va pillando la velocidad media que llevas y tal y con el perfil y tal ya ya sabe y es que la cierta mucho luego en la puesta de sol bueno pues fricada de luri sí pero no quiero que se me haga de noche que a veces me ha pasado entonces también llevo una luz blanca bueno detrás siempre y si sé que hay este peligro yo una luz blanca delante y además con esa luz tengo un modelo que me permite cargar el gps o el teléfono si me estoy quedando sin batería luego calorie burn rate esto lo que hacemos es ver en tiradas más largas de simulación para un half o para un full tú vas viendo a medida que pasa el entreno cuántas calorías que más a la hora y es una es un dato bastante útil para los entrenamientos porque aquí nosotros sacaremos los carbohidratos que estamos quemando a la hora entonces podemos ver si nos da para compensar o si vamos en déficit bueno al menos saber si alguien va a quemarse 600 800 que la cosa cambia vale dato para entrenadores luego torque lo dicho pues nosotros cuando aplicamos cuando creamos potencia es porque hacemos una fuerza de las bielas y según la palanca la biela pues nos dan la potencia con la velocidad de giro las bielas bueno con esta fórmula tenemos la potencia pero la fuerza al final sería el torque vale el momento digamos que sería la fuerza por la distancia de vela pero bueno al final como que tuviera fija no la vas a tocar ya es proporcionar la fuerza que aplicas entonces pues con estos numeritos cuando te lo vas aplicando el entrenador a veces te puede dar pautas entrenos de torque y también vas mirando esto y tiene su utilidad para trabajar la fuerza en cabras en motete o en subidas y bueno pues es algo que sí que miramos y además de aquí se puede sacar a cuánto tienes que entrenar el gimnasio hacer sentadillas y todo esto y puedes tener una visión muy realista entonces te dice mira es que tú para este tipo de entreno en realidad pues estás moviendo tantos kilos de sentadilla o ya vas al límite de tanto y si no estás moviendo más sentadilla pues habrá un momento que ya no podrás mover más vatios en llano en la bici tienes opciones aumentar de peso para que tus piernas puedan mover más o trabajar más el gimnasio y tal bueno es interesante las aplicaciones que puede tener y después tenemos aquí la elevación máxima que he hecho en la última vuelta y nada y me pongo esto como repetido la potencia promedio y la potencia pues porque se cambia pantalla de mientras siempre estoy viendo la potencia en todo momento luego tenemos aquí nada una pantalla como de sensores el hammerhead cuando haces así se despliega un menú y tanto el de ruta solo de workout el entreno el training picks pues lo puedo poner y lo puedo quitar tantas veces como quiera cosa que con garmin yo creo que tenía un problema antes que cuando lo ponías una vez bien pero cuando lo quitaba ya era un follón para encontrarlo pues con esto no pasa nada pongo ruta quito ruta pongo entreno quito entreno además aquí puedes hacer una ruta le cargas la ruta de un sitio que no conoces y además le cargas el entreno las dos y tienes las dos cosas cosa que bueno no por nada con garmin pero es que han sido muchos años y al final no hacían nada simplemente sacaban un modelo nuevo gps y tampoco veíamos más velocidad de la carga de mapas cosa que era el gran problema los gráficos siempre parecían en blanco y negro y se tenían que poner las pilas entonces ahora empiezan un poquito pero a paso de tortuga la verdad y estas marcas que salen a veces ponen mucho interés y es interesante probarlas bueno utilidad de esta pantalla cuando bajas aparte de ver los sensores que tienes conectados o no por ejemplo cuando hago entreno rodillo pues puedes ver rápidamente si tengo conectado el rodillo o mi medidor de la bici tal pero tú le haces el offset el offset es calibrar el medidor de potencia entonces el mío va bastante bien porque lo tengo en araña pero los de los pedales y de un brazo de biela y tal estos hay algunas marcas que requieren calibración continua porque se descalibran un montón ya no porque es transportar la bicicleta sino porque le da por marcar distinto no voy a decir marcas aquí pero hay unos cuantos entonces nada pues tú calientas te paras un momentito pones la biela paralela al suelo o en vertical según la marca es así o así estos lo miras en el manual le las aquí 0 offset te calibra el medidor y es una cosa pues útil luego aquí tenemos el builder que hemos enseñado y luego pues nada la pantallita de que hemos puesto antes de la sede de la paz vale no habría no habría mucho más bueno pues nada con esto yo creo que ya hemos visto pues ejemplos de de cómo trabajo con el gps las pantallas que uri usa cada uno al final tiene sus manías y seguro que si os habéis configurado vuestras pantallas de una manera os va a ser muy difícil cambiarlas pero bueno a lo mejor os he dado alguna idea de algún dato que no consideramos importante y que sí bueno mejor teníais celdas que realmente no tienen mucha utilidad yo lo que hago es las pantallas en las celdas que voy a mirar aquí las tengo que ver en el gps porque no es la primera vez que tengo deportistas nuevos y me van diciendo que sí que sí y al final detectó es que esta persona es imposible que tenga bien configurar las pantallas de gps porque ya hay cuatro entrenos que estamos hablando de una cosa pero por ejemplo el autolap y el autostop continúan todos los nuevos con el autolap de cinco kilómetros activado y a carrera piel el de un kilómetro y esto lo diga a todos los nuevos y cuando ya pasan cinco o seis entrenos y no tal quiere decir es que las pantallas seguro las tiene mal también entonces pues bueno ahí va el vídeo ayuda el autostop lo tengo activado o no en la bici sí que lo tengo activado en el correr no entonces lo tengo activado tal manera que cuando bajo de cinco kilómetros por hora se me activa el autostop y bueno sí pero al final lo que miro yo como entrenadores sandwich en las partes de cambios de ritmo y tal pues como lo he hecho y el autolap y el autolap de un kilómetro de cinco kilómetros eso nunca siempre se ha activado luego los ceros de potencia de cadencia los excluyó es decir que no no los cuento y nada y ya está y con todo esto yo creo que ya hemos visto un ejemplo de una carrera como trabajo los labs como lo trabajar en un entreno libre pues también en los entrenos fáciles pues no hago labs voy muy a sensaciones también no siempre es potencia hay veces que es como muy por sensaciones y al final nosotros sabemos yo que sé pues yo cuando hago rodajes intento por mi peso que peso 57 kilos dentro rodaje no pasar de 200 vatios nunca entonces ya siempre voy por ahí en subidas de tiradas largas y tal pues yo sé si voy a hacer fondo no pasar nunca de 240 vatios porque si no ya tengo un requerimiento pues un poquito anaeróbico y lo quedo a cero eso entonces nada me fijo valores bueno pues ya está hasta luego espero que os haya gustado el vídeo que haya sido útil